Música Nosotros observamos los cambios que se están dando son cambios profundos en la conducta del ser humano con el ejemplo, predicando con el ejemplo como lo enseñó el gigante Chávez Música Buenas tardes, mi nombre es Wilmar Isabel Martínez Marrero y me siento bien Vivo en la soledad socialista, me llamo Gravy Sutil Blanco, me porto bien y estudio en mi escuela bien Cuéntame, ¿cómo lo está pasando? ¿Qué hay aquí? Cuéntame Demasiado bien, hay colchón inflable, hay un parque de diversiones y la estamos pasando demasiado bien Bueno, aquí hay aproximadamente 2.000 niños, pero es bueno destacar que desde que inició el plan vacacional por el buen vivir en la articulación del gobierno nacional a través de la IDENA y desarrollo social de la alcaldía con la primera combatiente, donde está trabajando articulado con la camarada Aymara vamos avanzando y hemos atendido hasta ahora más de 16.000 niños en la parroquia que hemos atendido ahora en el espacio muchachos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás